y además ha manifestado que continúan estas investigaciones según corresponde a Janine Áñez, pero también a todo su equipo de ministros. En el caso golpe uno ya correspondería realizar las últimas actuaciones de investigación que se necesitan, por eso reitero, hay una estrategia, hay una formalidad que tenemos que cumplir, cerrado el cual corresponderá ya actuar como se ha actuado en el caso golpe dos. Pero están todo lo que es el cuerpo de ministros que tenía la señora Áñez, también estuviera la señora Áñez, pero bueno, ustedes saben que tiene que cumplirse una formalidad y esa formalidad nosotros, insisto, a través de las imputaciones, a través ya de la acusación, haremos conocer en su debido momento. Y cambiamos completamente el rumbo de la información para darles a conocer este trabajo que se ha estado realizando.